Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos con 10.000 euros, algo así como 8.000, 8.000.000 de pesos chilenos, no se podrá comprar un Alpine A290, pero si se podrá comprar una bicicleta impirada en su coche concept y bueno, lo último de la marca Lapeer, es esta exclusiva mountain bike totalmente eléctrica cuya estética rinde honores al impactante modelo A290 Beta y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el hermetismo que rodeó en estos recientes años el desarrollo del Alpine A290 tuvo seguramente mucho que ver con la explosión de júbilo que se ocurrió cuando la marca Alpine reveló por anticipado el A290B y bueno, ese propósito que efectivamente consiguió, o sea, ese prototipo que consiguió efectivamente su fin de adelantar como sería el vehículo definitivo destacada en buena medida por su decoración futurista y bueno, una señal estética que la marca Lapeer, el maestro francés de la bicicleta y socio preferente de la marca deportiva de alto rendimiento del grupo Renault, utilizó como la base para rendir honores en dos ruedas a este show car, su nombre es GLP3SE Alpine Edition y bueno, una mountain bike totalmente eléctrica como pocas y bueno, la Peer GLP3SE Alpine Edition se presenta como una bicicleta de montaña con un sofisticado y robusto cuadro hecho con carbono decorado en su mayor parte en el tono blanco que ejerce como principal en el modelo A290B y bueno, en negro, tanto en pintura mate como en carbono a la vista, se reserva para la parte inferior que alberga el conjunto de los pedales, así como también del motor eléctrico, su batería y la transmisión de la rueda trasera y bueno, entre las dos mitades, es un filete degradado rojo y azul con las letras y el logo de la marca Alpine, ejerce como un elegante separador y bueno, con su motor totalmente eléctrico, marca Vosch, modelo Performance CX Race, esta mountain bike consigue mover con suma agilidad su peso que tiene 23,5 kilos, entre los cuales posee su amortiguación Foxflot X Factory, su transmisión Shimano XTR XT con control eléctrico de 12 voltios, con los frenos, también marca Shimano XTR de disco con cuatro pistones, las llantas Mavic y o la batería Vosch Power Pack, cuya capacidad tiene 800 watts hora y bueno, esta bicicleta, la Lapir, modelo GLP 3S, Alpine Edition, ya está disponible en diversas tallas, S, M, L y XL, por un precio en torno a los 10.000 euros y bueno, así es, no es para nada barata ni tampoco se podrá esperar demasiado para ahorrar, porque se venderá, se va a vender en tiradas bastante limitadas, pero al menos, a diferencia del 290B, se podrá tenerla en su garaje, no, tenerla en su garaje no será un sueño bastante imposible, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.